¿Tienes Windows 11 y te gustaría desactivar la reparación automática del sistema? Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes desactivarla de una manera muy fácil y muy rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, de tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, antes que nada, ¿qué es la reparación automática de Windows 11 y para qué sirve? Pues básicamente es una herramienta del sistema que se encarga de encontrar errores en el sistema y los reparará automáticamente. El problema es que esta herramienta hay veces que para reparar pues lo que sería el sistema se puede llevar minutos e incluso horas. Así que quizás pues te salga más recomendable desactivar la recuperación automática en Windows 11. Bien, ¿qué comando vamos a usar para desactivarla? Pues vamos a usar el comando bcdedit, que bcdedit.es es una utilidad que se escribe en la línea de comandos de la terminal de Windows 10 o Windows 11 y se encarga de gestionar cada almacén de bcdedit. Los almacenes de bcdedit son aquellos que proporcionan los archivos de base de datos que configuran el arranque del sistema. Es decir, que con el comando bcdedit vamos a poder desactivar lo que es la reparación automática de Windows 11. Bien, pues dicho esto, lo primero que vamos a hacer es averiguar si la reparación automática está activada en Windows 11. Para ello lo que vamos a hacer es acudir aquí al icono de búsqueda de la lupa y ponemos cmd, ¿vale? Y veremos aquí, en mejor coincidencia, que podemos ejecutar el comando pero lo vamos a ejecutar como administrador, ¿vale? Le damos a que sí y se va a abrir esta ventana en negra. Pues aquí tendremos que jugar con el comando que hemos dicho antes, con el comando bcdedit, ¿vale? Aquí os lo he dejado escrito, no os preocupéis que esto lo dejaré escrito en lo que es la descripción del vídeo y eso, básicamente lo que tenemos que coger y copiar este comando y lo ponemos aquí, le damos a la tecla intro o tecla enter, ¿vale? Aquí veremos pues todos los programas, ¿no? Que se encargan de participar en el arranque de Windows y uno de ellos es este, que es la reparación automática, que es Recovery Enabled. ¿Qué quiere decir? Que si está conectado el modo Recovery y por defecto está en Yes, en Sí. Esto nos indica que la reparación automática está activada en Windows 11, ¿vale? Pues, ¿cómo se desactiva? Pues tendremos que copiar este comando. No os preocupéis que os lo dejaré en la descripción del vídeo o en su defecto lo dejaré en la descripción del vídeo en el artículo cuando lo escriba, ¿vale? Para que quede todo más claro. Aquí tendremos que copiar el comando. Vamos a ver si me deja copiarlo. Y este comando lo que va a hacer es que va a ir al comando BCDEDIT y lo que va a hacer es el modo Recovery que está conectado, que está en Sí, lo va a poner en No, ¿vale? De esta manera desactivaremos lo que es la reparación automática. Así que nada, le damos a la tecla Intro o la tecla Enter, dependiendo de cómo se diga en tu país. Y como podéis ver, pone la operación se completó correctamente. Para saber si se ha desactivado, volvemos a ejecutar el comando BCDEDIT, ¿vale? Esperamos unos segundos y ahora vemos que el modo Recovery está desactivado. O sea, habremos desactivado la recuperación, el modo de reparación automática. ¿Y cómo puede volver a activarse? Pues muy fácil, volvemos a escribir el comando anterior, pero en vez de un No, le ponemos un Yes. La operación se completó correctamente, pero ahora tendremos que comprobar si de verdad se ha activado. Para ello tendremos que entrar en el BCDEDIT. Le damos a la tecla Intro y nada, como podéis ver, lo que sería reparación automática se ha vuelto a activar. Y ya está, de esta manera tan fácil, pues podremos desactivar la reparación automática en Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!